Regresa a la Champions y les tengo que dar mis pronósticos de la Champions Se viene a Champions muy interesante, se viene a Champions durísima Se viene la última jornada de la Champions y tenemos que dar absolutamente todo Número 1, la tabla de cada equipo, cómo está cada equipo, cómo está cada equipo en su grupo La verdad es que están durísimos los grupos y cuáles son los partidos más importantes Así como mi pronóstico, así que venga, intro y empezamos Hola gente, cómo están, claro que sí llegó el momento que todos estábamos esperando El Barça, bueno, regresa a la Champions, regresa también obviamente el Barça El mejor equipo del mundo que después de lo del Girona nos tenemos que levantar Y qué mejor que hacerlo en la Champions League para olvidarnos de ese partido tan lamentable Especialmente de algunos jugadores Así que venga, tenemos que repasar primero los grupos antes de ver los partidos Para ver cuáles son los partidos más importantes de cada equipo Primero empezamos con el grupo A, el Bayern Munich va a jugar Bueno, ya está en primer lugar, ya están matemáticamente clasificados Y matemáticamente como primeros Así que pase lo que pase en su partido, ellos van a clasificar Luego tenemos el Copenhague, el Galatasaray y el Manchester United Están en ese orden en los grupos ¿Qué necesitaría el Manchester United para pasar a Champions League? Prácticamente un milagro, porque ahorita los vamos a repasar Pero el Bayern Munich juega contra el Manchester United Y el Copenhague juega contra el Galatasaray Yo creo que lo que va a acabar pasando Si el Copenhague y el Galatasaray, perdón Empatan, entonces el Manchester United si es capaz de ganar al Bayern Munich Entonces el United estaría pasando a la siguiente ronda de la fase de Champions League Ahora se tienen que juntar dos cosas muy complicadas Para mí la más complicada de todas es que el Manchester United sea capaz de ganarle al Bayern Munich A partir de ahí yo lo veo muy complicado la verdad Yo veo muy complicado que el Manchester United pueda ganarle al Bayern Munich Inclusive un empate no le funcionaría Necesitan los tres puntos del equipo inglés Entonces para mí este año el Manchester United se va a quedar sin Champions League El Copenhague y el Galatasaray Bueno, lo que les decía antes es muy complicado Si ellos dos se van a enfrentar uno con el otro en casa del Copenhague Entonces veremos al final quién acaba pasando en ese grupo En el grupo B tenemos al Arsenal, PSV, Lens y el Sevilla Aquí, bueno, el Arsenal ya está clasificado Matemáticamente creo que también Me parece que pierda Inclusive aunque 8, 9, 10, 11, 12 Bueno, pues claro, obviamente que sí Matemáticamente ya tienen asegurado el primer lugar Están a cuatro puntos de diferencia del PSV Entonces ya están clasificados el Arsenal como primero Y el PSV seguramente estará como clasificado Aunque todavía no es matemático Porque obviamente todavía puede pasar de todo en este partido En el grupo C también ya están prácticamente clasificados El Napoli y el Real Madrid El Real Madrid como primero de grupo En el grupo D, a mí uno de mis grupos favoritos La Real Sociedad está siendo de maravilla En el grupo D de la Champions League Van empatados a puntos con el Inter Y van a enfrentarse en el siguiente partido Real Sociedad contra el Inter En caso de empate ya vimos que el que pasaría sería la Real Sociedad Pero la verdad es que está interesantísima la Champions League Está muy interesante cómo acaba este grupo Y veremos al final cómo acaba todo Pero yo creo que la Real Sociedad es capaz Y va a ser capaz de empatarle al Inter de Milán En el grupo E, tres cuartos de lo mismo Algo muy similar que lo que pasa en el grupo D Ya clasificados a la siguiente ronda de la Champions Del Atlético y la Lazio Ya solamente va a depender de veremos quién acaba ganando ese partido El grupo F, el grupo de la muerte Está a punto de llegar a su fin Y la verdad es que se vienen auténticos partidazos Y el futuro probablemente de algunos entrenadores Está en el aire Borussia Dortmund está en primero y ya está clasificado a la siguiente ronda Aunque obviamente no como primero El PSG que está como segundo Y la verdad está en una situación muy complicada El PSG, el Newcastle está como tercero Pero el Milán tiene los mismos puntos que el Newcastle Y quiere el Milán por lo menos meterse A la siguiente ronda de la Champions Digo, de la Champions o inclusive de la Europa League ¿Qué es lo que tiene que pasar para que pase el PSG a la siguiente ronda? Bueno, muy sencillo Si el PSG le gana al Borussia Dortmund Pase lo que pase, el PSG inclusive pasaría como primero de grupo Al haberle ganado los dos partidos al Borussia Dortmund Entonces si el PSG gana el partido Estaría en la siguiente ronda Ahora, ¿qué pasa si el PSG pierde el empate del partido Y el Newcastle gana el partido? Bueno, en ese caso El Newcastle estaría pasando Como primero Como en lugar del PSG Y el PSG estaría yendo a la Europa League Ahora, ¿qué pasa si el Newcastle y el Milán empatan? Bueno, si no consiguen obviamente los mismos puntos No hay manera, lo que quiero ver que pasaría Es si el Milán gana Y el PSG empata Me parece que pasaría la siguiente ronda el PSG Vamos a verlo Pero todo va a depender de los enfrentamientos entre ellos Vamos a ver cómo quedó el PSG contra el Milán Para partir de ahí ver quién pasaría la siguiente ronda Entonces vamos a ver si encontramos el Milán Milán Bueno, Bayern Múnich ya me fui al año pasado Entonces déjenme, le voy para abajo A ver El Milán le ganó 2-1 Ojito Ojito Y 3-0 Entonces pasaría el PSG En caso de que empate En caso de que empate en puntos el PSG y el Milán Pasaría el PSG Entonces muy claro lo tengo Si el PSG empata o le gana al Borussia Dortmund Bueno, si empata Tendría que depender del siguiente partido del Newcastle-Milán Si el Newcastle-Milán gana el Milán Entonces el PSG con un empate le bastaría para pasar a la siguiente ronda Si el Newcastle-Milán gana el Newcastle El PSG solamente podría ganarle al Borussia Dortmund Para que pueda ganar y para que pueda pasar a la siguiente ronda Ahora, ese Newcastle contra el Milán Se juega en casa del Newcastle Entonces es muy probable que gane el Newcastle Porque la verdad es que le cuesta mucho trabajo al Milán Ir de visita Y aparte el Newcastle en casa es muy poderoso Ya vimos que le han ganado al Manchester City Y le han ganado al PSG en casa Entonces lo más probable es que gane el Newcastle Entonces donde el PSG no sea capaz de ganarle al Borussia Dortmund La verdad es que se le van a complicar la vida Grupo G, Manchester City y el Leipzig Ya lo tienen hecho Ya los dos van a clasificar Y ya están los puestos inclusive de esos grupos El Barça también ya está en la siguiente ronda Como primero de grupo Y entre el Porto y el Shakhtar Verán quién los acompañará a la siguiente fase Yo creo que el partido lo gane el Porto Y aún así ya no va a tener problemas Y aunque el Barça llegue a perder contra el Antwerp El Barça estaría clasificado Aunque veo imposible que el Barça pueda perder Contra el Antwerp Vamos a ver los partidos rapidísimo Y les doy mi pronóstico de cada partido Lenz contra el Sevilla Creo que lo va a ganar el Lenz Porque el Sevilla no se juega nada Y seguramente irá con suplentes PCV contra el Arsenal Creo que lo van a empatar El Arsenal aunque ya esté clasificado Creo que lo va a acabar empatando Unión de Berlín contra el Real Madrid Me parece que lo gane el Real Madrid Para sentenciar una fase grupo perfecta Salzburgo contra el Benfica Para mí lo gane el Benfica Napoli contra el Braga Lo gane el Napoli Inter contra la Real Sociedad Para mí hay un empate Y la Real Sociedad pasa como primera de grupo Copenhague contra el Galatasaray Yo creo que lo gane el Galatasaray Y así le mata la esperanza al Manchester United Manchester United y el Bayern Yo creo que lo va a ganar el Bayern Múnich 2 a 0 Leipzig contra el Young Boys Creo que va a haber empate Bueno, este equipo contra el Manchester City Creo que va a ganarlo el Manchester City Antwerp contra el Barça Ojalá que lo gane el Barça Para quitarnos este sabor de boca tan malo Que tenemos muchísimos culés Porto contra el Shakhtar Me quedo con un empate Y así pasa el Porto a la siguiente ronda Celtic contra Feyenoord Me quedo con el Feyenoord Del bueno de Santi Jiménez Borussia Dortmund contra el PSG Me voy a quedar con el Borussia Dortmund Y yo creo que el PSG se va a Europa League La próxima temporada Atlético de Madrid contra el Alaccio Me quedo con el Atlético de Madrid Y por último Newcastle contra Milán Creo que al final Lo va a acabar ganando El Newcastle Pero bueno gente Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Vayan a ver este otro Donde defiendo a Xavi Hernández Donde creo que todo lo que le está pasando A Xavi No es culpa de Xavi Donde creo que todo lo que le está pasando Al Barça No es culpa de Xavi Y obviamente yo sigo En el barco de Xavi Hernández Muchísimas gracias gente Y nos vemos A la próxima Adiós Música Gracias.